Música 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 Hable la posibilidad de que te vuelva a encontrar Y nada no será Acorda de mí Parado en algún semáforo O afinado justo antes de salir Estaba por aquí Escondida en alguna frase O en el león Mi miedo De vivir Venga Hable la posibilidad Y que te pueda olvidar En algún momento Hable la posibilidad Y que te pueda olvidar En este momento Hable la posibilidad Y que te pueda olvidar Gracias.